Esta es la historia de un conejo, de orejas largas no muy viejo, que un día tropezó con un sombrero negro y fino, muy elegante, muy divino. ¡Qué gran sombrero me he encontrado! Dijo el conejo emocionado. Es tan hermoso y elegante que podría ser de un mada importante. Y así el conejo, muy valiente, metió la pata y de repente salió un desfile de animales, de aquí les enumeró cuáles. Salió primero una gallina papa, que se llamaba Serafina. Salieron dos ositos, coloridos tiernos, muy bonitos. Salió de última cantando y a todo el mundo saludando una hermosísima coneja de cinta azul en una oreja. ¡Y qué emoción sintió el conejo! ¡Quedó feliz, quedó perplejo! Lo dijo dándole una rosa. ¿Te gustaría ser mi esposa? Y la coneja, muy atenta, le dijo, bueno, qué demonios, ahora mismo hay matrimonio. Y así el conejo y la coneja vivieron juntos en pareja. De abrazos y de amores y miren, conejitos por montones. Y cuando cae un aguacero, se meten todos al sombrero. Gracias. Gracias.